Estamos casi donde lo dejamos la vez pasada, me moví un poco porque inicié y tenía enemigos de encima. Pero mientras huía, llegué aquí, encendí la antorcha que faltaba y salió ese cofre. Ahora en mi cabeza lo que tengo es... Seguir ese espíritu, seguir el espíritu o derrotar a un mago nivel 22. El mago me parece más interesante. ¿Será posible? Leave it out to me. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que se puede hacer igual que en Skyrim, que se puede comer en medio combate Ah, solo se puede usar si murió Puedo subir de nivel en medio combate Solo hay una forma de averiguarlo Puedo subir de nivel en medio combate Se puede subir de nivel en medio combate Se puede subir de nivel en medio combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi ni se ve el daño que le hago ¡Suscríbete al canal! 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 sea lo que necesito no primero voy a botar a Juswerg quiero verlos caer y ver si toma daño de caída si, si toma daño de caída lo volvieron a matar aquí arriba bueno, no importa que será, tengo que caer aquí bien ya será, me falta uno para completar la misión aprovechemos y busquemos con la mirada yo no he estado aquí antes voy a buscar este templo el juego marca estas zonas como increíblemente peligrosas pero no lo refleja es una llave lo marca como peligroso pero en realidad no lo es no sé si para un jugador nuevo en este tipo de juegos de mundo abierto o de ese estilo de combate que es como un RPG japonés tal vez para alguien nuevo sea difícil pero por el momento yo no encuentro ninguna dificultad y eso de los enemigos tienen el doble nivel del que presento en ese momento y no me ha dado ningún problema no me ha dado nada 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 que no me ha dado nada que no me ha dado nada aher ¡Suscríbete! Este es el final que me ha sacado muy bien de ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el mismo que me encuentro en Rhea Yo estoy estresando el combate, esto es como un mini jefe de 2018, esto debería dar algún tipo de dificultad, y no, no lo da, la maga me dio un poco más de satisfacción cuando la vencí. Vamos a ver el mapa, creo que tengo que ir a, ajá, voy a ir a esa estatua del 200, no sé si parece un jefe. No sé si combatirlo. Debería hacerlo solo por el hecho de que estoy grabando, y es algo que yo haría normalmente, como detenerme a pelear con este bicho, a ver si lo puedo derrotar. Es que eso no le hace nada. Esto va a ser un combate muy largo. A menos de que pueda, como, hacerle un cheese, y no perder daño a mi pedagógico. Ok, ahí perdí la mitad de la vida. Ok, ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¿Será que no caigo? Sí, me voy a caer... ...un problema. Ya tengo... ...perfecto. Ya decidí que lo... ...que lo quiero vencer. Que voy a tardar los próximos 7 minutos... ...aproximadamente venciéndole. Mucho va a depender de Amber. Entonces quiero llegar a un lugar alto a ver si le puedo hacer un chiste que le llaman. Sí, hace 45 aquí. Ok, vea. Esto es lo otro. ¡Ambéren! 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 ße quoi! ¡Ambéren! ¡Suscríbete! ¡Ambéren! ¡Ambéren! Ah, no puedo equipar en combate. Puedo subir de nivel pero no puedo equipar en combate. No puedo cambiar armas en combate que es más común. Mucho más común poder cambiar las armas en combate que poder subir de nivel en combate. Tampoco se ha influenciado mucho. Ese lo necesito esquivar. Definitivamente ese ataque no me puedo quedar querido mientras lo recibo. Está llena. Creo que hambre está llena. Eso no parece que... El ataque de los giros no hay ningún problema. Música 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 Mis vuelta el r2 Jon Student这 sparko en combate d'la marcha Música Música ¡Suscríbete! 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 aquí obviamente no ocurre no ocurre no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero ver si la puedo hacer poner un palma de alimentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Será! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Amber no Si Amber esta llena Ese es el problema, voy a tener que Collar con los otros Eh, como hago … … … … … … Y por el momento el combate cuerpo a cuerpo parece imposible. Me parece increíble que está tomando daño. Ok, tengo que seguir creando el daño elemental y luego parece que el daño es físico menos. Valerá laFE. Ah, no es tan difícil! Ahora voy a poder explorar este circuito acá y luego me dirijo a la Estatua de la Diosa. Ahora voy a poder explorar este circuito. Ahora voy a poder explorar este circuito. Ahora voy a 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 explorar este circuito. No, no, Dios. No. No. Creo que soy yo el que está fallando. Por un momento pensé que era el circuito ese, pero... No. No. Si todos comparten la barba de energía entonces no hay nada que hacer. No puedo explorar. No puedo explorar. No puedo explorar. No puedo explorar este circuito... No puedo explorar este circuito. No puedo explorar este circuito. Hay que estar en el aire y estar seguro estar en el aire antes de volver a apretar la barra ¡Vamos! 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 Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no puedo entrar? Mapa... Bien Esta zona entonces no hay exceso Bueno Por el momento lo voy a dejar así y ya en el siguiente averiguo que está pasando ¿Qué está sucediendo aquí?